La UMSA impulsa la Cátedra Unesco de Hidrología para la Gestión Sostenible del Agua como parte de un proyecto internacional para formar recursos humanos. El rector, magíster Óscar Heredia, sostuvo un diálogo con los responsables de la iniciativa para abordar su implementación, destacando su importancia para la imagen institucional y la contribución intelectual frente a la crisis climática. Esta iniciativa, que involucra a varias instituciones, promueve la investigación y formación en gestión del agua y resiliencia de ecosistemas, proyectando el trabajo de la UMSA a nivel mundial. A través de ello, la UMSA va a querer el prestigio, la visibilidad. Tenemos la expectativa de que muchos profesionales dentro de la UMSA se sumen a esta Cátedra y que realmente llevemos a la acción y podamos aplicar todo este conocimiento para el beneficio de la población local. La Cátedra Unesco es fundamental para proyectar el trabajo de la Universidad Mayor de San Andrés a nivel mundial y para atraer el mundo hacia la Universidad Mayor de San Andrés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!